Solo tú eres santo Solo tú eres digno Tú eres glorioso Y maravilloso Derrama tu espíritu Y que tu luz brille Que tu gloria llene Ahora mismo este lugar Derrama tu espíritu Y que tu luz brille Que tu gloria llene Ahora mismo este lugar Que tu luz brille Que tu luz brille Solo tú eres santo Solo tú eres digno Tú eres glorioso Y maravilloso Derrama tu Espíritu Y que tu luz brille Que tu gloria llene Ahora mismo este lugar Derrama tu Espíritu Y que tu luz brille Que tu gloria llene Ahora mismo este lugar Que tu luz brille Que tu luz brille Que tu luz brille Que tu luz brille